Y mire, ante un ambiente anti-inmigrantes se han desatado diversos incidentes de odio racial que quedaron grabados en video, pero gracias a la actitud de las supuestas víctimas, las cosas no llegaron a mayores. Vea. Exigiéndoles que hablen inglés y gritándoles que se regresen a su país de origen, estas personas desataron su furia contra hispanos, pero no lograron contagiarlos con su enojo. En todo momento las víctimas mantuvieron la calma. Héctor Torres, de manera educada y pacífica, trata de hacer razonar a un hombre que no soportó que Torres estuviera hablando en español con su madre de origen puertorriqueño por teléfono en un aeropuerto. Esta mujer no encontró lo que buscaba en un centro comercial y se desquitó con un hombre latino que le ofreció una sugerencia. Y esta otra mujer le trata de explicar a una compradora que pidió permiso para pasar cerca de ella en un pasillo de una conocida tienda. En todos los incidentes, los aparentes atacantes nos recordaron que estamos en América, un país que, según ellos, no nos pertenece. En América, donde he matado y casi murió por eso, yo... Qué triste, miren, la mayoría de los hechos, un guardia de seguridad y otros ciudadanos lograron intervenir para defender a las supuestas víctimas. Si le llega a pasar a usted, pues mantenga la calma y comuníquese con las autoridades.